¿Qué es INSCHUR y para qué sirve? INSCHUR es un suplemento alimenticio bebible que ayuda a elevar los niveles de nutrientes, minerales, proteínas y grasas que necesitan las personas que no pueden obtener dichas propiedades de los alimentos. Este suplemento alimenticio se encuentra indicado para pacientes cuya edad oscile por encima de los 40 años y que presenten alguno de los siguientes padecimientos. Enfermedades neurológicas. Insuficiencia cardíaca congestiva. Desnutrición o bajos niveles de nutrientes. Periodo postoperatorio, úlceras o que hayan sufrido fracturas. Además, es una proteína de alta calidad que contiene sucralosa, un edulcorante artificial, no tiene lactosa, ni grasas trans y es libre de gluten. ¿Cuántas veces se toma el INSCHUR? Usualmente se recomiendan dos porciones al día de INSCHUR, sin embargo, atiende el criterio del profesional de la salud. Se pueden consumir como máximo cuatro porciones diarias. ¿Dónde comprar INSCHUR y cuánto cuesta? INSCHUR cuesta aproximadamente 270 pesos mexicanos en farmacias o supermercados físicos, así como en algunas tiendas en línea. ¿Cómo funciona INSCHUR? INSCHUR es un suplemento nutricional que ayuda a las personas que no pueden obtener todos los nutrientes necesarios de los alimentos y otras bebidas. Contiene vitaminas, minerales, proteína y grasas, por ello se puede añadir al régimen alimentario de una persona para ayudar a construir huesos fuertes, reconstruir los músculos y la fuerza, y ayudar al cuerpo a sanar después de una lesión o cirugía. Presentaciones de INSCHUR Generalmente los productos de INSCHUR pueden encontrarse en líquido 237 mililitros o polvo 400 miligramos, así como en los sabores de fresa, vainilla y chocolate. INSCHUR ADVANCE, pérdida de masa muscular. INSCHUR CLINICAL, recuperación de una lesión. INSCHUR CLÁSICO, nutrición completa y balanceada. INSCHUR SPORT, ayuda a mejorar su desempeño físico. Recomendados para pacientes diabéticos, INSCHUR Diabetes Quero o Glucerna. También son útiles suplementos alimenticios, Kasek, Nulitelli, Electrolit y Pedialit. ¿Cómo se debe tomar el INSCHUR? Vía de administración, oral o por sonda para nutrición enteral. INSCHUR LÍQUIDO. Le recomendamos dos porciones al día como parte de una dieta saludable, en conjunto con un plan de ejercicio. Se ofrece en un envase de consumo directo y se recomienda agitarlo antes de consumir. Una vez abierto deberá refrigerarse y tomarse dentro de las próximas 24 horas. Recuerde que una porción de 237 mililitros cubre el 25% de las recomendaciones diarias de vitaminas y minerales. INSCHUR en polvo. Preparación con líquidos, ya sean jugos, leche, té, licuados o sopas. Colocar 50 mililitros de agua a temperatura ambiente 20 a 30 grados en un recipiente. Agregar dos cucharaditas aproximadamente. 10 gramos de suplemento alimenticio Kasek al agua y mezclar hasta hacer una pasta homogénea. Agregar un poco del líquido indicado por su profesional de la salud y mezclar hasta integrar el polvo. Repita la indicación anterior hasta integrar el total del líquido. Si requiere puede mezclar en licuadora. Preparación con sólidos, arroz, cereales, vegetales o guisos. Agregar dos cucharaditas aproximadamente. 10 gramos de suplemento alimenticio directamente al alimento, si es necesario mezcla para incorporar. Una vez preparada la mezcla, consúmase en un periodo de una hora. Si la mezcla está preparada y refrigerada, podrá consumirla en un periodo de hasta 4 horas. Las dosis recomendadas son indicativas y siempre se deberá consultar a un nutriólogo antes de tomar INSCHUR. ¿Qué pasa si tomo INSCHUR todos los días? Si toma INSCHUR sin las necesidades metabólicas se corre el riesgo de un incremento en el peso corporal, se puede sobrecargar el riñón por exceso de proteínas y retención de vitaminas o minerales que no necesita el cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre INSCHUR y glucerna? La diferencia más notoria entre glucerna y INSCHUR es que glucerna está destinado a ser utilizado como un suplemento para las personas que necesitan un mejor control sobre su azúcar en sangre, específicamente las personas con diabetes. Mientras que INSCHUR se trata más de un suplemento nutricional general destinado a proporcionar calorías, vitaminas y minerales para aquellos que han perdido peso, tienen poco apetito o están desnutridos, pero ambos están hechos por los laboratorios ABOT. Además, glucerna contiene una mezcla especial de carbohidratos, CARBSTEAD y ULTRA, que produce un aumento menor en el azúcar en la sangre en personas diabéticas. ¿Qué personas no pueden tomar INSCHUR? Su empleo está contraindicado en personas que tienen una alimentación normal, es decir, que no se tiene que corregir o suplir deficiencias o necesidades, como es el caso de pérdida de músculo, desnutrición o deportistas de alto rendimiento. Además, los suplementos alimenticios INSCHUR están contraindicados para su uso por vía parenteral. Estos productos contienen lactosa residual menor o igual que 12g barra diagonal 100g y están contraindicados en personas con galactosemia, incapacidad de utilizar el azúcar simple o galactosa. Advertencias. Contiene derivados de leche y soya. Consérvese en un lugar fresco y seco. No usar durante embarazo, lactancia ni en niños. Consulte a su médico antes de consumir este producto. Supera la ingesta de referencia de vitamina D en adultos entre 19 y 50 años. Evaluar la administración en consumidores con metabolismo proteico alterado o alergia a las proteínas de la leche de vaca. Efectos secundarios de INSCHUR. INSCHUR puede provocar efectos tóxicos por acumulación de vitaminas liposolubles. No lo consuma sin consultar a su médico. Dicho síntoma desaparece al suspender el tratamiento, pero si empeora o persiste consulte a su médico.